porque esos gigantes eran espíritus caídos que habían tomado la forma de humanos entonces estaban antes del diluvio y antes del diluvio mucho antes del diluvio ellos estaban en la tierra, ¿por qué? porque recuerda que los gigantes existen, los espíritus caídos existen en el segundo cielo, en el primero y en el segundo que le llaman bilón o sea, la teoría de que los gigantes eran producto de que los ángeles tuvieron relación con una persona eso es falso no, no es falso, oye que lo que pasa no es falso del todo escucha esta parte los gigantes que aparecen, el contexto dice y había gigantes, quiere decir que fue primero que esa raza había porque fue primero, llegaron primero y llegaron desde el primer cielo y desde el segundo el primer cielo es para los aviones pero ahí hay gigantes el primer cielo es para las naves, por ahí hay gigantes hay principados que están ahí arriba Dios te bendiga, Dios te guarde tu hermano y amigo evangelista, Dios me desblanco en tu segmento medidas de fe entramos rápido porque cuando el alimento está bueno está degustable, hay quien no se le puede dar mucha larga mi hermano Ramón Cabral con Dios y con nosotros Dios les bendiga, Dios les guarde la paz de Dios con ustedes muchas bendiciones donde quiera que estén hasta la gente que vive en Israel que ve a Dios me desblanco dale un saludo a los judíos ¿cómo se saluda? Shalom Ubrahob Baruch Hashem Shalom Alechem verajá sobre sus nechama en el boqueto del eterno se escuchó bonito tú sabes que yo veo un programa de vez en cuando de Zipfrop, un anciano que habla de lo sobrenatural dice saludo mis pojap de YouTube que tiene que como que ver con familia se escucha bonito el lenguaje sí, mis ajén tremendo y eso que tú dices de cuando una comida está buena es interesante porque es verdad regularmente cuando algo está bueno tú le entras pero rapidísimo tú le llegas de una vez lo digiere bien, te cae bien lo digiere bien, sí porque todo lo que es bueno fíjate que la Biblia dice en Génesis y me gustaría que vayamos allá ahorita en Génesis dice que cuando Dios dijo sea la luz entonces Dios examinó la luz antes de decir que ella era buena o sea que Dios no anda dando veredicto por dar no, Dios examina ya Dios ha verificado todo ya ha examinado, por eso dice y vio Dios que era bueno quiere decir que primero dijo hágase esto y después que lo hizo ya dame ver cómo está esto lo miró, lo miró, lo miró y dijo y vio que era bueno o sea que él no lo tiró y ya sí, está profundo alabas y te queda una alabanza o sea que cuando Dios da referencia de un hombre es porque ya lo examinó lo examinó ya él lo chequeó ya lo volteó por donde quiera ya él lo examinó lo experimentó y entonces lo lanza a la calle al mercado espiritual como producto terminado y después que Dios lanzó a alguien no hay quien pueda decir lo contrario se vuelve tú sabes se vuelve imparable amestable hay una incógnita una interrogante la gente que son de profundidad que siempre investigan indagan siempre mantienen como esa interrogancia en el aire siempre Génesis capítulo 6 la maldad de los hombres es el encabezado es cuando la tierra se corrompe los hombres corrompen su camino pero hay una parte donde algunos estudiosos dicen que los gigantes fueron producto a la mezcla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres lo que manejan información dice que eran ángeles versos humanos etcétera entonces después que hubo esa mezcla dice que llegaron los gigantes es lo que esos son los comentarios que yo que yo he podido visualizar entonces si los gigantes fueron producto a la mezcla de los ángeles con los humanos y Dios destruyó el aquel mundo toda la raza humana toda la raza humana en el tiempo en la que surge no es de donde surge Goliat los familiares de Anak que se dice y unos gigantes que posteriormente se manifestaron increíble increíble la pregunta está muy interesante hay muchas respuestas que caen dentro del campo especulativo pero son respuestas que también llegaron a ser válidas tú sabes que la vida habla en Génesis capítulo 6 en el texto hebreo tú lee qué pasó allí y dice que habían tres tipos de personas o tres tipos de hijos los hijos que habían nacido de los gigantes que habían tenido contacto sexual con las mujeres los Ben Elohim le llamaban los Ben Elohim pero había un grupo también que se llamaban los Ben Adán la palabra Ben en hebreo es hijo y estaban entonces los Ben que pertenecían al grupo de Caín los Ben Adán son los hijos de Zed porque ya Adán no vive quien vive Zed y hay que entender que le hablé dice que el único hombre que Dios formó a imagen y semejanza de él fue Adán porque lo formó de algunas tierras del mundo físico algún tipo de tierra de los cuales hay uno que se llama Adama que significa tierra fértil o tierra que produce más tarde lo que el eterno hace es que forma Adán de las demás tierras incluyendo la tierra roja que es una tierra que es bien productiva los que han sembrado en tierra roja siempre la buscan porque es una tierra más productiva yo creo que los chinos siembran con esa tierra con esa tierra porque esa tierra es más productiva y los chinos déjame decirte que los chinos saben lo que ellos hacen y a qué tierra pueden sembrar porque ellos saben cuál es la tierra que tiene los minerales necesarios entonces los minerales de Adán la tierra incluía que era un hombre que era de piel roja así como su sangre sin embargo Seth que es hijo de él su hijo que sustituye a al que mataron al que caen Abel dice que de los hijos de Seth entonces se pobló la tierra ya los humanos no eran como Adán sino eran como Seth porque no había un solo ser humano que tuviera ese poder que Adán tenía ni siquiera Seth porque Adán aunque era cubierto de luz la luz que había dentro de él se achicó se puso se se menguó cuando él peca se redució se reduce se redujo se redujo ya no hay manera de que él emita esa misma cantidad de luz de hecho decían los antiguos en el Midrash que cuando los ángeles vieron a Adán se confundieron y quisieron adorarlo porque parecía un Dios el único ser humano hecho imagen y semejanza del Dios invisible entonces eso es muy amplio eso demasiado demasiado Adán tenía una capacidad de de ocho mundos en su cabeza porque estamos hablando de imagen y semejanza del Dios vivo del Dios vivo hecho con sus manos y soplado directamente de su boca con su aliento la definición y el esplendor del primer hombre eso era no 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 y tú no sabes que era el el primer Jesús era él tremendo él era el primer Jesús por eso que Cristo dice que él es el segundo Adán sí alaba él es el primer Jesús porque Jesús es el segundo Adán o sea con una superioridad increíble de esa raza de sed que son los Ben Adán le nacen mujeres hermosas mujeres bellas y varones también pero hay una raza que estaba ahí cuando tú lees el texto bíblico dice y habían gigantes en la tierra pero ¿de dónde? porque no se cuenta que la raza de Caín había procreado gigantes sino que había procreado seres humanos normales al igual que la raza de sed o los Ben Adán pero esos gigantes que estaban en la tierra ¿de dónde descienden? descienden de razas caídas que vinieron mucho antes del diluvio y mucho antes de Adán comenzar a llenar la tierra esos gigantes ya existían esos gigantes ya existían porque esos gigantes eran espíritus caídos que habían tomado la forma de humanos entonces estaban antes del diluvio y antes de Adán mucho antes del diluvio ellos estaban en la tierra ¿por qué? porque recuerda que los gigantes existen los espíritus caídos existen en el segundo cielo en el primero y en el segundo que le llaman bilón o sea la teoría de que los gigantes eran producto a que los ángeles tuvieron relaciones íntimas con los hombres eso es falso no no es falso oye que es lo que pasa no es falso del todo escucha esta parte los gigantes que aparecen el contexto dice y había gigantes quiere decir que fue primero que esa raza había porque fue primero llegaron primero y llegaron desde el primer cielo y desde el segundo el primer cielo es para los aviones pero ahí hay gigantes el primer cielo es para las naves pero ahí hay gigantes hay principados que están ahí arriba y espíritus de rango que viven entre el primero y el segundo entre los dos que le llaman bilón en hebreo que significa demolido entonces tomaron originalidad de seres humanos entonces esos gigantes toman la forma de humanos y conviven con la raza de Caín que es la raza que se considera raza caída porque Caín fue el primer asesino de la Biblia el primer homicida entonces esa raza venía maldita ¿por qué? porque Dios maldijo a Caín y se consideraba los antiguos consideraban que cada vez que la cabeza de un hogar quedaba maldita todo el cuerpo toda la raza que salía de ahí tenía esa misma maldición de ahí es que viene la herencia de maldición que mucha gente lucha para salir de ella diciendo yo quiero ser libre de la herencia que mis ancestros me dejaron con respecto a pactos que hicieron con demonios etcétera y etcétera esos ángeles caídos que se llama principados y príncipes se mezclan con las hijas de Caín tienen contactos sexuales a través de la mente utilizan los cuerpos y le nacen niños le nacen niños gigantes ¿cómo es posible que el vientre de una mujer que es normal pudiese provocar un gigante ¿está demostrado? que sí que tanto la trompa como el útero como la matriz se amplía ¿el vientre de una mujer? normal puede tener un gigante puede producir un gigante claro que sí por eso no hay duda de que los hijos de esas mujeres fueran gigantes los gigantes le pegaron a esos muchachos pero eso que salían de ellas también eran gigantes hay unos gigantes que fueron producidos a través de esos seres que usaron la mentalidad de los humanos sí podemos decir por ejemplo ese espíritu poseyó a alguien poseyó se acostó con una mujer se acostaba manipulaba la mente de una mujer porque esos espíritus tienen capacidad para hacerlo vivía de ahí se producen los gigantes de hecho los otros gigantes porque ya existían gigantes y esos fueron los que embarazaron entonces de esos gigantes salieron otros gigantes que la verdad dice que fueron hombres de gran tamaño pero también de inteligencia dice que fueron los que tuvieron el poder en esos tiempos y esos gigantes a su vez eran enseñados por espíritus que vivían con ellos porque tenían como si fueran eran como si fueran híbridos mitad humano y mitad espíritu o mitad principado o mitad ángel caído que entre ellos hay ángeles que hoy viven y conviven con personas que son aliados a ellos hay esta Asael Asael es un espíritu tú te acuerdas de Asael te acuerdas de Azrael el de los pitufos también ese es un espíritu de un gigante que es un espíritu de muerte Asrael le llaman el de los pitufos el de los pitufos el gato que tú eres Asrael es un principado que está y es un príncipe de muerte que mata a las personas y que acompaña a seres vivos a gente que están en la tierra para dañarle su vida al nivel de la muerte entonces que pasa cuando Dios ve la maldad pero porque la maldad porque la maldad es uno de los principados que también está entre ellos y maldad está dentro de ellos entonces cuando Dios ve maldad que es un espíritu pero a la vez también provoca que se haga algo una acción entonces oye lo que dice dice el Midrash y dicen los antiguos que ellos violaban las mujeres y las embarazaban no importa que fuera niña no importa que fuera adulta los animales vivían con ellos también o sea con los hombres también vivían sodomismo bestialismo violación había de todo por eso la Biblia dice que la tierra se llenó de violencia de violencia porque había seres que estaban violentando la tierra con las acciones con las cosas que hacían y que Dios dijo no contenderá mi espíritu con el hombre porque ahora en este caso Dios ya juzgó a los principados y a los príncipes que entraron pero ya los que nacieron de ellos se están gobernando y ya son más hombres que espíritu ya son más hombres que espíritu porque están gobernando y de eso mismo están saliendo otros y otros y Dios dice durarán 120 años y le dice a Noé construye un arca eh pastor eh Ramón Cabral si no hay algún algún registro arqueológico hay registros arqueológicos de esos gigantes de los primeros gigantes por ejemplo que fueron antes del diluvio eh no porque todo desapareció o que todo desapareció si hay libros escritos incluso incluso el mismo enoc habla de eso que es un libro que que es real porque es real porque lo menciona Judas el hermano del señor y dice enoc séptimo de Adán quiere decir que no era el siete el séptimo de Adán y Génesis y Génesis habla de enoc exactamente yo digo porque me gustaría por ejemplo ver como algún registro arqueológico porque por ejemplo esos gigantes a ver cómo era por ejemplo esos gigantes que eran seres angelicales antes si no es la toman la forma de humano si o sea cómo sería esa transfusión porque de seres espirituales a personas que conlleva ahora sangre no porque lo que pasa es que los primeros gigantes no tuvieron formas humanas ellos vinieron así ok los que tomaron forma humana los que tomaron forma humana fueron los hijos de ellos ok o los hijos de ellos fueron los hijos de los gigantes porque vinieron a través correcto entonces se convirtieron pero los primeros no tenían no tenían sangre no los primeros eran entidades caídas con cuerpos por eso yo siempre he hecho la diferencia entre un demonio y un espíritu caído no es lo mismo un demonio no tiene cuerpo un demonio es una brisa es un viento es un humo pero un espíritu caído un principado tiene cuerpo por eso Santiago dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos carnales hay cuerpos de equicose y de equicose lo dice Santiago hay cuerpo animal y hay cuerpo vegetal o sea está especificando que hay cuerpos que son en forma así de humo de sombra de viento pero que hay cuerpos que son como si fueran humanos y viven en una dimensión espiritual pero no tienen carne y sangre pero no tienen carne y sangre entonces es imposible tienen una forma tienen una forma pero no tienen carne y sangre exactamente sin embargo los que cayeron que eran nefilin eran diferentes a los gigantes porque en el texto hebreo aparece la palabra nefilin como ángel caído como ángel revelado como algo que cayó pero más tarde cuando tú examinas la palabra gigante que es la palabra normal de ser humano no te aparece nefilin quiere decir que está haciendo una diferencia entre los gigantes humanos y los gigantes caídos que imagen tenía un que imagen tenía un nefilin hay una ilustración no hay una ilustración pero podría tener la imagen de como está escrito en la biblia podría tener la imagen de un buey la imagen de un águila podría tener la imagen de un becerro podría tener la imagen prácticamente parte de lo que vio Ezequiel parte de lo que dijo Ezequiel podrían tener muchos porque él dice que en un visión vio un personaje con cara de buey otro con cara de águila personajes extraños extraños entonces esos personajes porque tuvieron acceso a las hijas de Caín que es la que se considera que tuvieron más acceso a ellas número uno por la maldición que había en las hijas de Caín había más acceso por la descendencia de su padre y número dos porque se considera que Caín en un momento determinado pudo haber sido hijo de una maldición de la serpiente porque por eso se cree porque por eso Juan dice no como Caín que era hijo del maligno entonces fácilmente si Caín era hijo del maligno y el maligno tuvo alguna interacción con Eva es porque hay algo que alineaba a los hijos de Caín a las hijas de Caín con los principados caídos que también hay una línea que dice que posiblemente el apóstol habla de que era hijo del maligno por la práctica que le había sostenido de homicidio si también y porque también hay otra parte donde dice que el que practica lo malo la maldad el que ejerce la maldad es hijo del diablo es hijo del diablo pero ahí tú sabes por qué porque satán tomó la serpiente y si tomó la serpiente entonces podía tomar otra cosa como se considera que los nefilín tomaron tomaron la apariencia de seres humanos para poder llegarse a las mujeres aunque eran entidades caídas tomaron la forma pero no era que eran humanos ahora algunos públicos evangélicos de los que están aquí tienen que entender que son informaciones extra bíblicas extra bíblicas para que digan no pero yo lo busqué no lo que pasa es que la biblia no te va a dar tanta cosa tanta luz de esto pero hay vestigios antiguos que pueden incluso demostrar aunque se habla más de especulaciones pero que pueden demostrar que sí que ocurrió porque habían gigantes en la tierra el texto dice antes de antes de no exactamente en el momento en que los gigantes produjeron con las mujeres y yo decía el otro día porque tú crees que los espíritus vienen a buscar el semen de un hombre que interés tienen esos espíritus que le dicen incubos metresa porque vienen a buscar el semen de una mujer o de un hombre o sea cuando cuando los hombres tienen alguna experiencia con esos espíritus inmundos vienen a buscar ese el semen claro vienen a buscar el semen y les encanta porque porque hay gente que viven pidiendo la oración porque hay espíritus que hacen eso y porque hay mujeres que llaman a cada ratito hay un espíritu que me está violando y porque hay hombres que han sentido que hay espíritus violándolos también eso está profundo vienen a buscar especialmente el semen del hombre y de la mujer claro que sí entonces ¿por qué lo hacen? porque en un pasado pasado algo sucedió algo pasó ellos vienen y están interesados ¿qué cree usted Ramón para seguir reproduciendo? ellos no van a reproducir humanos jamás porque ya Dios esa raza cortó eso o sea ya no hay manera de que eso se repita no hay manera de que venga un Netflix una cuestión no no hay repetición pero en ese momento sucedieron cosas extraordinarias y difícil de comprender y explicar ante la mente humana porque estamos hablando de entidades que no son naturales son seres sobrenaturales con un poder que nada más lo limita el padre tienen un poder sobrenatural y vivían en dimensiones y viven sobrenaturales entonces no se puede dudar que hicieran cosas es más el Midrash y los antiguos decían que Abraham tuvo un poder tan fuerte que tenía la capacidad de hacer hijos por la voluntad divina sin tener relación con una mujer oye entonces hay gente que se va a limitar no pero que que Dios no 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 me limite a Dios que Dios no tiene una mentalidad como la mía ni como la de usted Dios tiene Dios no tiene límite no tiene mentalidad y sus leyes son las que él las rige las leyes de los hombres son para nosotros para él no hay ley él no tiene ley entonces yo le expliqué eso a una gente y no lo pude digerir no es que hay gente que no me diga yo le expliqué que la Biblia que nosotros tenemos es el reglamento de Dios para nosotros los hombres nos enseña hasta donde podemos llegar y que hacer para agradar a Dios pero no a Dios pero que no hay una Biblia que le diga Dios mira tú no puedes hacer esto tú tienes no no que no existe eso Dios es soberano y le decía que lo que es pecado para nosotros posiblemente para Dios no lo sea es que para Dios nada es pecado y le puse ejemplo Bill que no pudo digerir porque le dije también si yo como como un humano mortal ¿no verdad? aquí en la tierra te digo quítate la ropa anda desnudo todo el mundo sabe que la orden que te estoy dando está infringiendo la ley de Dios pero sin embargo si Dios es quien lo dice es santo lo que lo hace fíjate una cosa Dios para Dios el pecado no existe y cuando tú pongas esto aquí la gente va a decir ¿cómo? esa va a ser la introducción para Dios el pecado no existe entonces no existe el pecado para Dios para Dios el pecado no existe porque lo que es pecado para nosotros Dios no lo conoce como pecado porque tú y yo somos los que infringimos dependiendo del nivel de conciencia que tenemos sin embargo para Dios no hay nada pecado ni pecaminoso eso es un límite que está para los humanos por eso dice en Ecclesiastes 3 que todo lo que está debajo del sol tiene su hora y su tiempo pero no habla de por encima porque por encima del sol no hay hora ni hay tiempo eso es para los que estamos bajo una orden bajo una ley bajo una visión para los que estamos debajo del crono pero para Dios no hay pecado no hay problema con nada no hay esto porque Dios no está en eso Dios está por encima de todo y hay algo que yo aprendí también en la Biblia que es que nosotros nos complicamos con cosas que Dios no se complica nos complicamos con cosas que Dios no se complica porque Dios no se complica con nada tú no ves que todo el mundo está enredado y todo el mundo con problemas y que grito y que cosas y Dios tranquilo porque Dios no se complica con nada pues de Dios es el poder pero volvamos aquí al tema que pasa a partir de esto Dios le da 120 años rae de la fac de la tierra todos los gigantes pero los nefilín no mueren porque son ángeles caídos y el agua no va a matar un ángel caído mata un humano entonces todos los gigantes que habían y todos los que eran humanos se considera que mueren y que solamente entran ocho pero dice el vidrash dicen los antiguos que hubo un gigante que creyó que creyó en el anuncio de Noé es un dato que te estoy dando que es extra bíblico pero es poderoso un gigante creyó y cuando ese gigante creyó ¿sabe qué pasó? ¿qué pasó? aparece después en el anonimato y nadie entiende por qué después hay gigante más arriba y los antiguos dicen que fue de ese gigante procreado ¿con quién? con una de las hijas de Canaán entonces ese gigante que creyó entró al arca entró al arca al entrar al arca porque no está en el conteo no está en el registro porque recuerda que en esa época el que escribió esa historia no le interesaba ni tampoco fue de interés para la época que se dijera que un antiguo dejó que un gigante que era una raza dañina existiera por eso la gente se van a preguntar y se han preguntado ¿es verdad? ¿de dónde salieron esos gigantes si todos se ahogaron? porque fue conservado uno y de ese nacieron todos esos hombres gigantes que luego le llamaron los hijos de Anad de ahí sale Goliat sale Goliat salen todos los gigantes pero esos gigantes oye ¿qué pasa? tenían seis dedos tenían seis dedos tenían en cada pie en cada mano seis dedos también 24 dedos por todo 24 dedos por todo medían aproximadamente dos metros y medio una altura increíble había gigantes de once pies de altura Dios mío quiere decir que esos gigantes de diez y once pies de altura como Goliat eran terribles ¿sabe qué hacían esos gigantes? eran impulsados a bregar con brujería y hechicería porque a los gigantes fue que se le enseñó la brujería primero a los gigantes fue que se le enseñó la brujería primero ¿y por qué? porque los gigantes descendían de los gigantes de los nefilín y los nefilín siguieron su raza por esa causa todos los demonios que se te han aparecido a ti que son fuertes tienen voz de gigante y hablan fuerte Dios me dé porque tienen voz de gigante debido a que los gigantes tienen esa voz es así en el mundo espiritual voz de autoridad entonces ahí aparecen los hijos de Aná los hijos de un tal ¿dónde fue que gobernó David? gobernó en Judá ajá gobernó en dos lugares Israel y Judá sí pero hay un lugar bien específico donde David estuvo un tiempo Jerusalén ajá y en ese lugar donde David gobernó un tiempo ese lugar habían gigantes incluso ya una es una edad más avanzada de David un gigante que estuvo a punto de arrancarle la cabeza claro y es vive no que si uno de sus de los hombres poderosos de David no está a la alerta le corta la cabeza incluso le prohibieron ir a la guerra después de eso pero David pero David tenía gente con raza gigante claro David tenía hombres que podían con con lo mismo que Goliat podía léelo ahí y David andaba con hombres que eran tan fuertes que se le cambiaba el rostro y se volvían como leones David tenía seres humanos con él que la Biblia enseña que se convertían en un momento terminado en fieras y de dónde salían esas cosas es que esa gente tenían con ellos influencias que podían ayudarlo con cosas sobrenaturales yo no sé si tú te has dado cuenta brother que a medida que la raza humana ha ido aumentando y se ha ido civilizando hay cosas que han desaparecido pero antes la gente buscaba auxilio buscaba socorro y era de los del mundo de los gigantes espirituales muy fuerte y los demonios descendían a que a ayudarle por eso a Israel y a Zazel sabe a quién enseñaron la brujería enseñaron a los hombres en las montañas a que ellos inventaran cómo hacer maleficios cómo hacer hechizos cómo mandar enviaciones a las personas cómo hacerlo en la mayoría de las montañas de África por eso África tiene el lugar más alto y tiene el lugar más energético del mundo porque en esas montañas hubo movimiento poderoso de maldad por eso la raza oscura cuando se mete y yo lo dije aquí en intervención cuando se mete con Dios Dios lo usa terriblemente y la raza oscura se ligó en el pasado a inventos espirituales hechicería brujería y a diabluras que en ese tiempo se predicaba entonces pero predicaban los demonios porque predicar nada más no es evangelio predicar es anunciar lo que ellos quieren que la gente escuche eso de ahí es que aparecen de ese gigante pero los gigantes de Génesis 6 los nefilín fueron reales existieron porque tú crees que entonces el señor más tarde va y embaraza a María a María si no se podía ¿por qué? si el Espíritu Santo también es un espíritu pudo embarazar a una mujer ¿cómo es? el señor María dice que con la sombra del Espíritu Santo sí exacto tampoco la gente duda de que un nefilín haya embarazado a una mujer está profundo eso claro porque los embarazos no vienen nada más por un por una penetración los embarazos vienen con una palabra divina con un código del mundo espiritual está profundo claro porque el Espíritu Santo no tiene carne y sangre no tiene carne y sangre por eso por eso quise sacarte de esa duda porque también en tu mente oye fluctuando la duda también porque en verdad un espíritu no tiene por eso me preguntaste pero no tiene carne no tiene sangre entonces dime entonces aquí aparece esta parte en María señor nunca he visto varón tú no necesitas varón para salir preñar porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra una pregunta ya esos eventos no se siguen repitiendo esos eventos no se siguen repitiendo porque pero pasaron en una época porque toda esa raza fue raída la gente tiene que entender que en el globo terráqueo va a suceder lo que el Eterno en su soberanía y voluntad permita que suceda y quieran porque no fue que Satanás vino y se escondió engañó a Dios y le salió con algo no antes de que algo se manifieste se efectúe ya Dios sabía porque a Dios nadie lo sorprende por ejemplo Satanás planificó allá arriba conquistó hizo y Dios sabía todo claro algunos pensantes dicen no porque si Dios fue Dios porque permitió yo tengo una teoría yo tengo mi argumento de porque Dios permitió que pasen las cosas en el cielo muchos dicen porque si Dios es Dios permitió que Satanás haga el lío que hizo allá arriba esas decimos nosotros Satanás pero él no era Satanás exacto era luzbel luzeló la mañana eh porque lo hizo eh hay algo llamado causa y efecto causa y efecto si la ley por ejemplo yo digo que si Dios hubiese destruido a luzbel en ese momento instantáneamente eliminado yo creo si no en pensamiento humano podía generar algunas dudas en los otros ángeles que digan wow bro eliminaron el primero que lo intentó nosotros posiblemente lo podemos intentar sin embargo Dios dejó que todo fluya normal y que tenga su gusto final entiende al final todos los ángeles dieron la consecuencia de todo el que se revele contra Dios por eso hay ángeles que no se revelaron porque este ya están plenamente convencidos cuál es el final de todo y él no tuvo que hacer nada nada ni incluso Dios no tuvo que enfrentar a luz ver hallar en el cielo Miguel lo hizo hay quienes piensan que Satanás es la última Coca-Cola del desierto no habían 49 razas antes de él no ignoramos el poder que tiene exacto Satanás tiene poder yo siempre he dicho y aquí lo dije y lo reitero hay espíritus que tienen más poder que Satán porque fueron más fuertes que él de hecho un ser afín que es un ser de fuego que está cerca de la son los que están más cercanos a la presencia de Dios porque dice que se cubren el cuerpo con seis alas sus rostros sus pies para estar ahí están más cerca que un querubín lo que estudian demoniología algunos dicen que se cree que hay espíritus que fueron encancelados en prisiones de oscuridad porque se entiende de que si ellos estuvieran libres la raza humana no durara una hora es que ellos son más fuertes porque son una hora son espíritus que se revelaron primero que el Satán entonces hay espíritus de esos seres angelicales que tienen más poder que él y que fueron simplemente derrotados detronados lanzados por ejemplo los espíritus los ángeles que se llaman tronos que eran los lugares donde se sentaban los príncipes tenían más poder que los querubines es mucho misterio cabral lo que pasa yo creo que algunas personas tenemos que subir para poder acceder a esos códigos profundos hay cosas que nos pasan por encima si si yo lo digo en toda humildad tenemos que subir porque señores cuando utilicé el término de que Satanás no es la última Coca-Cola no es ignorando el poder que tiene ese ser exacto el Satanás tiene poder el Señor lo representa pero es un poder limitado porque él hará lo que Dios permita lo que Dios permita que él haga él no puede hacer más de lo que Dios permite ahora bien cuando en Apocalipsis dice que no habla ni que era un querubín ni que era un arcángel ni habla de guerra dice no un ángel vino y lo ató por mil años ajá quiere decir que un ángel pudo con él dice no yo soy satirí ven yo tengo una orden de arriba una orden pues la orden divina sencillo al ser que trastorna las naciones con el cual pactan altistas de la grande élite de la alta élite que luego haremos un contenido hablando de eso presidentes influencias a ese mismo los imperios pasados los imperios pasados gente que fueron hicieron pactos con él gente que fueron engañados por él emperadores magistrados líderes encumbrados gente importante del alta alcurnia de aquellos años que fueron ya tú sabes fuertes fuertes vino un ángel y lo ató y lo ató también hay un ángel que me llamó mucho la atención en Apocalipsis el ángel del libro del librito un pie sobre las aguas y un pie sobre la tierra dice que juró por el que vive dice los tiempos no serán más se llama sandalfón tú tienes todo eso nombre tú tienes todo eso dato y él dijo los tiempos no serían más no serían más sandalfón significa que él es la sandalia donde el padre pone sus pies o Jesús sandalfón por eso cuando él puso el pie acá puso el pie allí son los pies de Jesús a través de él porque él solamente es la sandalia del maestro que privilegio tiene entonces Jesús lo que hizo fue que puso su pie en la sandalia de él o sea él es como la teofanía de Cristo la representación sí porque él es prácticamente un servidor que cuando Jesús pone los pies se ve en la sandalia de Jesús pero es el sandal sandalfón es tremendo anota eso anota eso entonces que pasa eso ocurre de esa manera porque el mundo espiritual trabaja con códigos y al trabajar con códigos lo que pasa es que manipulaban las mujeres y podían tener acceso a ellas los espíritus inferiores que no son principados sino que son demonios o espíritus bajo trabajan tratando de imitar lo que hacían los nefilim tratando de extraer el semen el esperma de los hombres a ver si logran hacer algo pero como no pueden hacer lo que se hizo en esa época porque no conocen los códigos de los principados ni las letras de los códigos de ellos no le ha sido revelado a esos espíritus no pueden materializar ni hacer ningún niño no pueden hacer ningún ser humano porque está prohibido para las tinieblas hacer algo que solamente el altísimo hizo con sus manos que fue al hombre ningún demonio ningún príncipe puede nuevamente repetir esa historia por eso Dios hizo que la tierra fuera limpia trayendo muerte a todos los que habían practicado maldad los nefilim se salvaron porque eran principados y la muerte también y maldad también desapareció del ambiente pero a partir de que todos los humanos fueron creciendo ¿sabe qué pasó? que entonces la maldad volvió y entró los nefilim volvieron y entraron pero ya no podían tomar ninguna raza porque las razas habían desaparecido ya no podían tomarla entonces los seres humanos dice comenzaron a diseminarse por todo el mundo todas las naciones comenzaron a ser llenas de gente diferente y la gente comenzó a conquistar ya hoy en día no hay nadie puro no hay raza pura todo el mundo es una diversidad de razas y ya no hay una raza pura todo el mundo es una mezcla no hay tal cosa de que no es original no hay una raza pura pura somos una mezcla todos de una mezcla no pero que mira que los chinos son una raza pura estamos interconectados no que los chinos son una raza pura mentira los chinos no son una raza pura el doctor Chang lo mezcló y lo mezcló con coreano no que los chinos son una raza pura no vinieron de Setura la mujer de Abraham entonces no es una raza pura no que los que los judíos total son raza pura no están mezclados también tienen mezcla tienen una mezcla incluso hasta en Dominicana hay judíos hay una raza pura dito un dato fuerte claro ahorita van a salir gente yo soy dominicano de pura usted está mezclado usted está mezclado de hecho Dominicana es uno de los países que está más mezclado en el mundo se le llama a los dominicanos se nos llaman la ciudad sin rostro la ciudad sin rostro o la nación te puede confundir porque claro aquí tú va a ver un moreno va a ver un rubio va a ver un goto yo le enseñé a unos salvadoreños amigos míos unas personas como ellos son blancos y tienen el pelo lacio le dije aquí no todo el mundo son morenos como yo y los llevé al monte Sinaí y entonces estábamos saludando la gente y un amigo mío que tiene el pelo rojo casi y la barba casi roja y los ojos de color como marrón cuando lo saludaron le digo yo él es dominicano ¿cómo? ¿él es de aquí? sí no se asombren yo le dije a ustedes aquí hay gente de todo tipo somos el único país mestizo que no tiene rostro no hay una sola cara no hay una sola cara es verdad es verdad claro nos llaman así el país sin rostro eso es verdad tú te vas a Guatemala y se parecen todos se parecen todos tú te vas a México y se parecen todos hey ¿tú habías analizado eso productor? Frank los rusos son te iguales los haitianos se conocen pero la raza dominicana no ¿sabe cómo nos identificamos nosotros? nada más cuando hablamos en el acento en el acento es único único no no tenemos acento la ausencia del acento pero que nos hace sonar como dominicanos esa ausencia del acento no da un acento no da un acento ese acento dominicano si pero nosotros tenemos cuando hablamos español como todos los dominicanos la raza que habla español nos identifica porque es nuestro idioma si en inglés nadie sabe de qué país es porque puede puede de momento tomar el acento de allá pero si es dominicano y habló con alguien de habla hispana dice tú eres dominicano ¿y por qué? porque tú hablas como ellos tenemos un acento que nos nos hace particular pero no tenemos un rostro que nos haga particular Jaraman Cabral partiendo de ahí algunos cuando imaginan un ángel imaginan como en la caricatura los ángeles son así flaquitos no explícame eso no lo que pasa es que los ángeles toman la forma de como uno se imagina y se pueda y lo pueda percibir pero los ángeles no son como uno entiende en su mente que son los ángeles son seres poderosos los ángeles son entidades poderosas los ángeles de hecho hay ángeles que son imperceptibles ante la vista humana que tú no lo puedes mirar porque están tan llenos de luz que son imperceptibles pero hay ángeles que de una forma u otra son tan hermosos que también son irresistibles ante los ojos humanos sin que un humano diga oh vaya que hermosura como es el caso de Locke allá en Sodoma ah perfecto todo lo que nosotros hablamos es bíblico como en el caso de Daniel que cuando el ángel llegó cayó como muerto y eso fue un ángel que llegó y cayó como muerto y cuando el ángel lo tocó que le dijo levántate le dijo es que con su venida caí como muerto o sea el esplendor el poder la dimensión la gloria que poseen la hermosura que tienen entonces si Dios es un ser humano llamado Adán conforme a su imagen y semejanza y después de Adán sale Zed conforme a imagen y semejanza de Adán y después salen los seres humanos conforme a imagen y semejanza de Zed quiere decir que si toda esa gente eran linda es porque arriba hay entidades que son hermosas hermosas sí porque como es arriba es abajo ve acá yo estoy aquí contigo tremendo como es arriba es abajo ok de donde nosotros adoptamos digo nosotros los dos seres humanos adoptamos el término usted feo usted bonito bueno de la multiforme variedad que hay en la tierra como hay gente que tiene tiene por ejemplo algo que se ve muy hermoso hay otro que se le ve raro eso mismo que este tiene hermoso aquel lo tiene raro entonces la gente comienza a decir este es feo pero es porque no ha visto a este pero dicen que la belleza de que es relativa por eso es relativa realmente porque la belleza y la feura son relativas ambas porque hay un feo que es bonito para mí pero para ti es feo sí de igual manera hay un bonito que es bonito para él pero para mí no tremendo profundo porque sabe sabe que sabe que hay que sentarte un día de esto aquí sabe que anteriormente hay una cultura una tribu que tenían como atributos como las muchas pompis un tiempo por eso era como aborrecido ajá sin embargo en esta época mire las mujeres yendo a doctores yendo a doctores porque eso eso es el atractivo del tiempo presente correcto porque también hay raza por ejemplo en la antigüedad en Europa la raza que se creía que era perfecta era la raza aria pero al mismo tiempo era la otra raza que venía de los vikingos del norte de Europa un rostro balado ese es el rostro particular para decir oh que hermoso es una raza que para ellos era perfecta sin embargo no es así porque no todos los vikingos son hermosos para ti ni para aquel ni para esta pero hay gente que dicen si que lindo es que hermoso es incluso es dependiendo como decía Pablo Picasso dependiendo del cristal con que se mire porque hay cristales que te lo ponen moreno pero hay un cristal que te lo pone super blanco por eso existen los cosas eso que tiene los efectos los efectos que tiene TikTok que tiene Instagram los filtros y que se hicieron filtros pero eso la foto de la gente que se tira foto con filtro no es original porque usted tiene que presentar lo que usted sin avergonzarse cuando a mi van a tener una foto cabrón te le pongo un filtrito para ver este más clarito más bumosito no no este soy yo este soy yo y es ilógico porque hay cosas no quiero usar este término pero no se no se no se ofensivo pero hay cosas tontas le voy a decir así tontas para que la gente no se ofenda porque tú usar un filtro en una foto porque quieres verte bella quieres presentarte hermosa pero al fin al cabo vas a conocer a una persona en el futuro y cuando la persona te vea personal no te va a ver a través del filtro y tú sabes la gente que han engañado con esos filtros y gente que se han decepcionado que han dicho ah pero yo vine por ti y yo pensaba yo tengo un amigo que una vez fuimos al aeropuerto y yo lo viví eso yo lo viví tú lo viviste si fuimos al aeropuerto a buscar una muchacha porque fue mi vehículo y entonces estoy hablando de 15 años atrás casi y cuando él la vio le dijo al otro pana que andaba con nosotros ve tú ve tú y abrázale y dile y despídela dile que si se quiere ir que a mí no me gusta esa mujer no me presentó lo que era entonces porque hay gente que engaña por vía de esas cosas si él de lejos porque él fue un tiguerón él le preguntó cómo eres tú ella dijo yo soy así 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 ok bella y con qué y de cómo vas a venir vestida y ella también le dijo la verdad y desde que él la vio me dijo es esa la que tiene el cosa entonces para él no era lo que él esperaba entonces hay gente que tienen eso aunque esto no es de filtro que estamos hablando pero pero eso va relativo a los ángeles hay toda clase de entidades con diferentes formas de colores y con diferentes formas de atractivo físico la gente no quiere entender eso no todos los ángeles son hermosísimos hay ángeles que se ven como hombres naturales normales porque en Dios la belleza no es sinónimo de belleza en Dios la belleza es sinónimo de lo que él quiere llamar bello y hay cosas que Dios la llama bella que la gente dice wow que feo se ve eso eso sangre le con seis ojos y ojo por donde quiera que tú crees para nosotros llantas dice Ezequiel para nosotros son seres oh guay pero a mí me aparece esto tú dirías salgo corriendo con ojo por donde quiera y con un demonio pero Dios lo ve hermoso porque es su creación incluso algunos tenían cierta esa experiencia y caían como muertos mismos como muertos mismos los veinticuatro ancianos los cuatro seres vivientes llenos de ojo y de boca por donde quiera tú te has puesto a analizar entidades llenas de boca y de ojo que figuras son se ven raro pero no para Dios no para Dios porque el Padre dice me da alta estima lo que yo creé porque lo vi y era bueno y todo tiene una función lo estudié y era bueno y todo tiene una función entonces así como como es arriba es abajo así como hay gente que son sumamente hermosas y bellas así hay gente que también son de fea a ese mismo nivel pero Dios las ama así son seres humanos que cuando le abren las venas la piel le corre sangre igual que cualquier bonito o cualquier bello o cualquiera que diga que actriz soy que actor soy aquí todo el mundo es importante para Dios y todo el mundo tiene como algo de Dios todo el mundo tiene algo de Dios todo el mundo tiene la bendición de Dios todo el mundo tiene lo que Dios le puso y todo el mundo tiene su gracia tiene sus talentos tiene sus dones todo el mundo tiene algo divino porque Dios es versátil si Dios no fuera versátil crea a todos los ángeles de un color y a todos los ángeles de una misma forma y todos se hubiesen parecido pero Dios a cada uno lo colocó y lo hizo de la manera que él quiso dice la Biblia a uno lo puso de una manera así como hay cinco ministerios apóstoles esto aquello lo otro así mismo hay cinco tipos de raza en el mundo espiritual que son nueve pero hay cinco tipos de raza en el mundo espiritual que Dios hizo y si esos cinco tipos de raza cinco tipos de raza que Dios hizo con esa diferencia en su versatilidad las hizo así que no será toda la raza que él tiene a nivel de ángeles querubines serafines de arcángeles todos son diferentes ninguno se parece al otro todos son diferentes pero todos son hermosos por cinco tipos es tremendo o sea que me llamó la atención mucho eso porque yo creo que alguna persona salieron de duda acerca de los gigantes existían antes claro que sí oye yo tengo un documento lo tengo en pdf que habla de demoniología y del mundo espiritual eso es muy amplio incluso yo nunca nunca me he pronunciado sobre eso yo leí eso y eso es demasiado profundo porque habla de un mundo antes de este mundo sí y ahí y eso ilustra y habla de que ciertamente protegía el querubín protector que era lo que protegía claro y habla son cosas yo he hablado un poco son cosas yo no yo porque yo entiendo que hay hay un público que no está preparado para ello y lo va a cuestionar hay un público que lo va a cuestionar yo mayormente lo que hablo de la escritura de la biblia para no formar una mala digestión promedio pero hay gente que se está bien alimentando y hay gente que está despertando y sabiendo que no todo está escrito en la biblia de la manera así como uno las explica la biblia te hay cosas que la biblia no te la dice porque hay cosas que no se pudieron escribir pero también no siempre lo que la biblia dice quiso decir eso a veces escribió algo que no fue eso lo que se quiso decir sino otra cosa respecto a eso hay un término que se llama eufemismo creo que hay que estudiar porque el eufemismo es lo que muchas veces oculta la realidad del texto cuando posiblemente el texto puede sonar un poco ofensivo en nuestra cultura o lenguaje exactamente me entiende porque por ejemplo yo sé que usted ha leído muchas veces y se llegó se llegó el varón a su mujer no claro usted le dio que se llegó ah pues yo puedo llegar a la casa del cabral no 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 está hablando de que tuvieron relaciones íntimas eso al ley sí claro que sí por ejemplo propio de la cultura yo estudié estaba cuando Rú Rú se echó a los pies de eso tiene un significado pero entonces ahí entra el eufemismo para ocultar la realidad del texto porque posiblemente nuestro ambiente de tal lado del continente pueda sonar ofensivo y que esa raza es muy conservadora es muy conservadora porque el texto lo que dice que fue que Rú se lleve y tocó pero fue otra cosa muy profundo tocó fondo fue los zapaticos que se dice ahí entonces es que esas esas razas son muy conservadoras los árabes los turcos los palestinas palestinas Israel son muy cosas en la calle tú no puedes darle un beso a una mujer en la calle tú no puedes estar abrazando a tu esposa para cosas ni siquiera eso hay personas que sostienen esa ley rígida así porque hace como 6 años yo vi un hombre que ametralló a una mujer y era como algo legal o sea yo lo pongo que en internet eso aparece la ametralló pero eso era porque la mujer como que cometió alguna adulteria pero no en Israel no en Israel sino en Israel no en Israel en Arabia la mujer cometió un adulterio y según la ley la ametrallaron si son líneas árabes y ellos tienen eso y los sacaron de de la ley de Hammurabi y después los sacaron entonces del libro que ellos tienen del libro de Mahoma ese libro que los árabes la religión de ellos desciende de Mahoma sí del Islam del Islam sí el Corán el Corán que es parecido a la Biblia y que tiene muchos mandamientos parecidos a la Biblia y tiene muchos mandamientos cosas que positivos o sea en el sentido sí del bienestar etcétera por lo que sea que llegando allá hay como una línea que dobla los que leen el Corán los que han leído el Corán saben que el Corán tiene muchas leyes que son igual que la Torá porque hay un castigo para lo que se debían por ejemplo si una gente era musulmán y se debió claro aunque es procedero gente que han perdido le han mochado los brazos hasta lo matan lo matan sí claro si se salió de la religión está prohibido está prohibido y hablar no tú lo he escuchado es que es real es real te queman la familia y hablar mal de los islámicos hablar mal de Mahoma hablar mal de esa gente cualquier persona corre peligro en cualquier parte del mundo o que donde quiera esa gente te pueden buscar y explotarse una bomba digo ¿creen que van a rescarnar? sí tú sabes ellos creen eso hay que también hay par de puntos que vamos a hablar también de eso que vamos a hablar ya luego acerca de lo que es la rescarnación el pensamiento ¿cuántas religiones hay en el mundo? uff hay muchas hay muchas hay más de cuatro mil religiones me gustó esa palabra fue en este en este contenido que tú dijiste hay que salir de la religiosidad de la religión y entrar a la verdad que es Jesús la otra presentarte a Cristo como la verdad en otro contenido en otro contenido o sea salir de la porque la religión te ciega y la religión te aparta de la misericordia claro la religión te cose la religión hace que que los los dogmas y los criterios de los hombres se impongan entre la misericordia y el amor así es por eso decía alguien por eso decía aquí va que el que tiene un dogma dejó de pensar o sea el dogma te secuestra el dogma te secuestra porque todas las iglesias todas las iglesias tienen dogmas y todas las religiones tienen dogmas todas tienen dogmas pero hay un dogma que secuestra cuatro mil doscientas religiones si yo te dije que eran cuatro con cuatro mil son muchas si y en la India muchas tú no te acuerdas yo te dije como cuatro mil religiones hay tres cuatro mil como cuatro mil yo te dije entonces todas las religiones tienen dogmas pero el dogma que está en la en la religión evangélica secuestra mucha gente y lo mantiene secuestrado a creer solamente lo que el dogma dice no lo que dice Dios o sea tú te vales del pensamiento de un segundo o de un tercero del pensamiento de alguien más por eso que tú dijiste el término dejó de pensar dejó de pensar el que el que se rige el que se rige el que se rige bajo dogmas dejó de pensar dejó de pensar porque los dogmas piensan por ti piensan por ti son establecidos y tú te riges por ellos no ni siquiera por tu pensamiento ni por la libertad de Dios en ti sino por un dogma que esté establecido si aquí hay que entrar porque este lugar es santo todos los días descalzo pues yo el día que entro me siento en pecado sin embargo no es así ¿cuál fue uno de los líderes religiosos como que dejó como que despertó que fue que usaste el tele y se terminó de despertar un contenido pasado creo que fue Martín Lutero ¿no fue? como cuando investigó cuando se usaba como la indulgencia Martín Lutero despertó en algunas áreas despertó en algunas áreas sí, sí él despertó en algunas áreas y él entonces protestó pero hay otras tú sabes pero yo sé que sí despertó en algunas áreas porque hay gente que despierta en algunas áreas entonces hay muchísimos dogmas y muchísimas cosas que son establecidas que cuando tú lo buscas en la Biblia no te aparece ¿quiere que te den un dogma para yo terminar con esta conversación por el momento? sí que no aparece en la Biblia sin embargo es un dogma que es muy poderoso hoy dentro de las iglesias ¿cuál? que la gente para bautizarse tiene que casarse ¿dónde aparece eso? ey vamos a dejar a la gente con amor Dios le bendiga si usted quiere que Ramón Cabral esté desatando ese término no, no dele me gusta Ramón tus redes sociales Ramón Cabral Oficial es mi canal de YouTube allí usted va y se suscribe comparte y disfruta los contenidos que tenemos allá y para contacto más 1-8-0-9-9-9-18-6-3-8-8 en todas mis redes sociales me busca como Ramón Cabral y ahí me va a encontrar escucho a todo el que me llama a todo el que me escribe le saco su momento escríbame llámeme estamos a sus órdenes porque usted es muy importante adventioma de blanco mire deje en la caja de los comentarios ayúdeme a pensar ayúdeme a trabajar a usted que le gusta el contenido que nosotros exportamos proyectamos emitimos proporcionamos a esta plataforma ese contenido que a usted le gusta mire haga esto podemos usar aquello y estaremos tomando en cuenta su opinión en la caja de los comentarios vamos a delegar función voy a estar leyendo los comentarios mira Dios me voy a hacer cosas tal día tú puedes hacer algo de esta forma nada sígame en Tito en Instagram en Facebook como Evangelista de Dome Blanco si alguien de los que está ahí mirándose contigo no es cristiano y hoy es el día es la hora de decir mira yo le voy a entregar mi arma a Jesucristo yo quiero que usted repita conmigo esta oración que es sencilla pero poderosa repita conmigo sea mujer hombre joven adolescente etc repita conmigo esta oración Señor Jesús en esta hora agradezco que llegaste a ese tiempo hoy reconozco que soy un pecador que necesita de tu ayuda abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida y que limpie mi pecado borre mi culpa con tu sangre te lo pido Señor escribe mi nombre en el libro de la vida no lo borres nunca más ayúdame a servirte hasta que tu vengas por mi o yo vaya por ti si hiciste esta oración de corazón de verdad te voy a pedir que vaya a la iglesia más cercana de tu casa donde allá se te estará enseñando la santa escritura y tu puedas perseverar en este camino porque Cristo vino Dios te bendiga mucho Dios te guarde dale me gusta este contenido y compártelo Dios me dé blanco hasta la próxima